La ley histórica para el Senado... El matrimonio igualitario se abre paso en Chile. Resultado de la votación, por la afirmativa 28 votos, por la negativa 14, abstenciones 0. Aprobados los distintos artículos con sus numerales. El proyecto de ley fue aprobado el miércoles en el Senado gracias al impulso que le dio el presidente de la derecha, Sebastián Piñera. Chile empieza a dejar atrás su conservadurismo con una medida que evitará que siga habiendo parejas de primera y de segunda categoría. Han celebrado sus defensores. Aquí estamos quienes creemos en que Chile tiene la posibilidad de avanzar, en dejar atrás las discriminaciones y trabajar decididamente por más justicia, por más igualdad y porque finalmente todos nos sintamos felices de vivir en esta tierra. La iniciativa ingresó al Parlamento en 2017 de manos de la expresidenta socialista Michelle Bachelet. Pero esta nueva ley, a diferencia del acuerdo de unión civil que se aprobó durante su mandato en 2015, sí contempla la adopción a parejas del mismo sexo. La ley cambiará la vida de familias como la de Cristian y Rodrigo, obligados a deshacer su unión civil para que uno de ellos pudiera adoptar a sus tres hijos como soltero. El matrimonio igualitario en sí no cambia nada, lo que cambia es la filiación y eso para nosotros es lo central, porque sin filiación no es matrimonio igualitario. La filiación es el elemento clave y es el derecho que tienen los niños a tener dos papás. El matrimonio igualitario pasa ahora a discusión en la Cámara de Diputados chilena, donde aún no hay fecha para el inicio de su tramitación.